Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy por fin estoy estrenando el fondo blanco, por fin, sí, gracias a mi cuña y a mis suegras, gracias porque me compré la telita y la telita pues no tenía nada para colgarla y me hicieron como un doblez y agujeritos para ponerla en pinchitos, sí, estoy súper contenta, aunque le hemos colocado mi novio y yo un poquillo mal porque le hemos colgado, yo creo que como nos ha dado la gana, y estoy muy blanca, ¿no? Y bueno, y hoy lo que os traigo es un 20 cosas sobre mí, he hecho una encuesta en Instagram que si no me sigues pues te recomiendo que lo hagas para enterarte de todo lo que hago y todas las fotos que subo y que me sigas. Y bueno, he hecho la encuesta de si me hacía un maquillaje o hacía un 20 cosas sobre mí y heis votado un 20 cosas sobre mí, así que yo os hago caso siempre y aquí lo tenéis. La primera cosa que creo que deberían saber es que soy un poquito maniática con la limpieza, ahora que estamos aquí viviendo mi novio y yo, no puedo ver nada que no esté en su sitio colocado y quizás eso me provoque muchas discusiones con mi novio porque mi novio es un poco desastre, sí. La segunda es que soy rancia, sí, soy muy rancia, cuando quiero ser asquerosa soy súper mega asquerosa y es que no me considero una de las personas más simpáticas del mundo. Cuando tengo que ser simpática pues lo soy, pero no soy muy simpática. La tercera cosa es que yo creo que ya os la he dicho en otros 50 cosas sobre mí que tengo, que si no lo habéis visto lo voy a dejar por aquí, creo que salgo de por aquí, creo, no lo sé. Y que lo veáis, vale, tiene ya mucho tiempo así que me vais a notar un cambio muy grande. Y es que soy celosa, sí, soy muy celosa, ahora parece ser que menos porque ya parece que ya nos hemos asentado bastante ya mi novio y yo como pareja. Y soy menos celosa pero siempre tengo el puntillo este de... de... cari, vale, sí. Ya sabéis otra cosa de mí que me gusta muchísimo que es el maquillaje, amo el maquillaje, me encanta mucho, 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 me gusta mucho. Ahora estoy puntada al gimnasio que si no lo sabéis pues lo tendréis que saber porque lo digo en Instagram. Y me gusta muchísimo ir para desconectar y tomarme mi tiempo de descanso, aunque vaya a hacer ejercicio, pero cambias muchísimo de chip cuando vas al gimnasio y desconectas y estás en tu rutina. Yo lo recomiendo muchísimo, no por adelgazar o por hacer algo, no, es por desconectar, o sea, viene súper bien desconectar de todo y evadirte en algo. Otra cosita es que estoy súper mega enamorada de mi novio, ¿vale? Esta hecha, yo creo que esta es muy clara, yo creo que ya lo deberíais de saber. Y si tú estás viendo el vídeo pues ya lo sabéis, que te quiero mucho. Otra de las cosas que no estoy muy orgullosa de ellas es que estoy súper enganchada al teléfono. No sé por qué, bueno, si lo sé por qué, yo qué sé. Estoy muchísimo tiempo con el móvil conectada, a lo mejor si no estoy con el móvil me pongo un poco nerviosa. Y de aquí viene una cosa que os quiero decir, es que si queréis que haga el vídeo de 48 horas sin teléfono, que se lo vi a Paula y a... Ya te lo he dicho, ¿cómo se llama? No sé. Lo voy a poner por la pantalla como se llama el canal y como se llaman ellas. Y también se lo vi a Z, ¿vale? Y me gustó mucho y quiero ponerme a prueba a ver si es verdad que puedo estar dos días sin teléfono y estar en un comunicado de la gente. Y me gustaría mucho hacerlo, así que si queréis que lo haga, decirme en los comentarios o darle a like al vídeo. Otra cosa es que me gusta muchísimo viajar. Cada vez que puedo ir a algún sitio como eso los martes, como hoy que descanso, pues vamos a ir a Ciudad Real. Y siempre que busco algún viajito para irnos y tenemos tiempo y tenemos dinero, pues no podemos ir. Siempre me gusta estar viajando. Otra cosa que siempre digo en estos vídeos es que amo la playa. Me encanta la playa. Yo si viviera en la playa, estaría todos los días en la playa. Seguramente me cansaría de ella, pero ahora mismo mi opinión es que me gusta mucho la playa. En el futuro, quiero una super mega casa. ¿Vale? O sea, una super mega casa o una casa normal, pero que tenga su jardín, que tenga su piscina, todas esas cosas. Me gustan mucho las casas, yo siempre he vivido en casa, yo con mis padres, y estoy super acostumbrada a estar en casa. Y en los pisos es que estás como cohibido porque te escucha todo el mundo, escuchas a todo el mundo, oyes ruidos, es un poco extraño. Y ahora que estamos aquí también en una casa, yo vivo mejor en casa que en piso. Otro de los problemas que tengo es que me gusta muchísimo comprar. Compro mucho maquillaje, bueno, maquillaje ahora me estoy controlando un poco, pero en ropa sí, la verdad es que gasto mucho dinero, me compro mucha ropa. Y zapatos, no sé, gasto mucho, sí. Otra de las cosas es que amo la Navidad y ya está super mega cerquita la Navidad. Sí, me encanta, quiero por favor que se haya Navidad y decorar la casa, que la voy a decorar, aunque mi novio no quiera decorarla, me tiene harta. No sé por qué no quiere decorar la casa de Navidad. No sé, es un problema que tiene que no lo entiendo. Me tienes harta. De mayor, cuando ya tenga mi casa y esté casada y todas esas cosas, si Dios quiere no pasa nada. Quiero tener dos niños, bueno, dos niños, dos niñas, un niño y una niña, dos hijos. Quiero tener dos hijos porque uno está solico y el otro pues ya tiene un hermanico. Y me gustaría tener dos. Más no, porque no, pero vamos que mi preferencia es tener dos. Otra de las cosas que tampoco estoy muy orgullosa de ser así es que soy super rencorosa. Me lo tengo que admitir, o sea, me haces algo, me puedes pedir perdón y yo te puedo perdonar, pero sí que hay el rencor de me has hecho esto. No se me va a olvidar en la vida. Sí, me pasa eso y eso me pasa, y eso tengo un problema con, o sea, no es un problema, sino que mi amiga María Mu, cuando estábamos, éramos más jóvenes y íbamos a estudiar. No, que ahora seamos viejas. Me dijo que ella no podría convivir conmigo y se lo tengo muy guardado aquí y cada vez que pasa algo se lo digo. No reímos porque nos reímos, pero para que veáis la tontería que es, que yo no se me olvida, no se me olvida eso. Ya está, y no se me olvida nunca. Otra vez ya me quedan tres, creo, no sé si estoy diciendo 20 o estoy diciendo más o estoy diciendo menos, no sé, no las he contado. Es que me enfado mucho, sí, soy celosa, soy recolosa, me enfado mucho, soy un partidazo, ¿eh? Bueno, pues sí, me enfado un montón y se me pasa enseguida, pero me enfado mucho. Estoy casi siempre enfadada, pero bueno, es por tonterías, que es lo que se me pasa enseguida. Otra cosa que tampoco me gusta es que soy un poco gorda, sino no físicamente de gorda, de que estoy gordita, sino de que me gusta comer pizza, helados, cosas que engorden, ¿sabes? Eso es lo de, me gusta comer comida de gordos. Sí, soy muy, soy muy, no sé, me gusta mucho esa comida, es una faena. Porque encima que voy al gimnasio, pues luego como mal y digo, no sé ni por qué estoy yendo al gimnasio. Pero bueno, ayer teníamos pizza, nuggets y yo, ¿por qué? ¿por qué? Y la última cosa que tengo que deciros es que no estoy muy buena cocinando. O sea, no se me da muy bien cocinar, así que esa parte de la casa se la dejo a Agustín, porque a él sí se le da súper bien cocinar y es muy apañado para esas cosas y yo no. Y bueno, ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me hayáis conocido un poquito más y que si me queréis preguntar algo para hacer un vídeo de preguntas y respuestas, me lo digáis abajo y que si no está suscrito a mi canal, que lo hagas, porque sé que me apreciáis y yo a vosotros igual y que os quiero un montón y que ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero mucho. Adiós. Adiós.